hola soy olga alarcón directora de fundación telefónica movistar y desde nuestra organización queremos invitarte a conecta educar 2022 me toca hoy día precisamente participar y dirigir una mesa esta mesa estaremos hablando de cuál es el rol que tienen las organizaciones y las empresas precisamente en su propósito como quieren ser parte hoy día activa de invitar a los talentos que tiene la sociedad para que sean parte de la organización nos vemos